Te encanta tu amiga la chinita de algún flor Solo para ti Eso Ven alma, ven mi alma, ven a mi Ven que ya no puedo resistir Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ahora grabando para Bejarano Producciones Vamos, Luchito Bejarano en Aucayacu Ven que ya no puedo resistir La eterna condena de esperar Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza, solo estoy Porque mi amado no vendrá En la última noche en que lo vi Sin darme un beso a mí me dejó La noche avanza, solo estoy Porque mi amado no vendrá En la última noche en que lo vi Sin darme un beso a mí me dejó En Aucayacu saludamos con mucho cariño para mis hermanas Para Annelis, Laura, eso Y para mi mamita, Dionisio Encarnación López Como lo baila, como lo goza Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y así bailando nos vamos por Cerro de Paco ¡Eso! Cintura, cadera, cintura, cadera, cadera